qué tal amigos yo soy el spy de nuevo vídeo para el canal vale entonces y te voy a mostrar cómo nosotros podemos cambiar el color de la maleta que anteriormente en el anterior vídeo te mostré cómo poder quedarnos conseguir una maleta directamente y con esa misma maleta la vamos a ocupar de base y esa misma nos va a servir para poder crear más colores vale entonces primero que nada lo que vamos a necesitar directamente es comprar y el paracaídas el cual nos va a dar la textura el cual nos va a dar el color que nosotros estamos buscando yo te recomiendo que visites el sitio de sila para que te des una idea y sepas que paracaídas utilizar para que te dé el color que tú desees que tú estés buscando crear para tu conjunto vale entonces otro requisito tener unos guantes comprados ahí si te das cuenta no tenemos ningún tipo de guante entonces directamente lo vamos a ocupar en el último paso vale vamos a empezar con c1 aquí y vamos a te voy a repetir y vamos a seleccionar el conjunto que tiene la maleta y ahí prácticamente este vamos a activar net cut apenas finalice el guardado vale para los de xbox esperamos cinco minutos y ya nos vamos para la consola número 2 en la consola número 2 lo que vamos a hacer sencillamente es en una interacción en paracaídas es decir si está puesto lo vamos a quitar lo volvemos a poner vale esperamos el guardado y aquí ya cerramos juego sesión en la consola número 2 regresamos a la consola número 1 y aquí sencillo vamos a menú de interacción vamos a accesorios y vamos a colocar unos guantes vale por este mencionaba que hay que tener comprado unos guantes esperamos que finalice el guardado desactivamos net cut y nos vamos a modo historia y una vez que ya estamos en modo historia nos vamos a crear nueva sesión por invitación vale entonces de esta manera y vuelvo repito si todo tiene las dos consolas pero tienes un amigo y tienes el programa net cut pues prácticamente y pueden compartirse la cuenta y te puede apoyar para sacar tu maleta en caso de que no tengas dos consolas vale si tú tienes las dos consolas pues básicamente vas a hacer estos pasos es decir la misma cuenta en dos consolas pero con la ayuda del net con una vez que ya llegamos a la sesión vamos a aparecer con el paracaídas vamos a registrar el seguro ser vamos a ir nuevamente seguro ser gestión estilo de izquierda fecha derecha y ahí ya logramos tener nuevamente la maleta vale aquí vamos a retirar los guantes y lo que vamos a hacer y vamos a ir directamente hacia la tienda de máscaras vale entonces recuerda que este conjunto así tal cual con la maleta lo vamos a guardar primero vale entonces para que no pierdas ese trabajo que ya hiciste de cambiarle la textura el color a esa maleta y directamente nos vamos a posicionar frente a la tienda de máscaras nos vamos a bajar en el aire activamos el paracaídas y vamos a ir descendiendo y lo que vamos a conseguir es estrellarnos directamente contra la tienda de máscaras vale recuerda cualquier apartado ya sea donde están los sombreros donde están las máscaras o hasta la ropa tan pronto caemos y se empieza a levantar nuestro jugador flechita derecha flechita derecha y ahí vamos a guardar ese conjunto así tal cual como nos aparece lo guardamos vas a ver que se le quita el paracaídas no se ve la maleta pero una vez que ya cerramos el menú vamos nuevamente a estilo seleccionamos el que acabamos de guardar y ahí nos tiene que aparecer ese conjunto con la maleta en mi caso pues básicamente nosotros hicimos el color morado porque esa maleta se la voy a añadir a un conjunto que ya tengo valento al conjunto al cual tú le quieras añadir esa maleta así tal cual le vas a añadir un paracaídas de israel y lo vas a guardar directamente con el paracaídas vale entonces una vez que ya lo pusimos vamos a guardar y una vez que ya guardamos en este caso cambio de sesión porque la tienda no estaba disponible que estaba cerrada bueno entonces me cambié de sesión y aquí ahora sí vamos a guardar nuestro conjunto con el paracaídas de israel y una vez que ya guardamos ese paracaídas en nuestro conjunto al cual nosotros le queremos pegar añadir la maleta ahora nuevamente vamos a seleccionar el conjunto el cual tiene la maleta en este caso que es la morada que acabo de crear acabamos de cambiarle con el color y y nuevamente vamos a repetir los mismos pasos vale entonces aquí lo vamos a elevar un poco vamos a retroceder nos vamos a quedar en dirección hacia la tienda de máscaras vamos a bajarnos y aquí en el aire activamos el paracaídas vamos a menor interacción y vamos a cambiar el estilo al cual nosotros le queremos añadir y pegar esa maleta vale entonces lo seleccionamos y ya solamente resta ir hacia la tienda de máscaras estrellarnos y repetir los mismos pasos aquí vamos a darle flechita derecha flechita derecha ahí guardamos el conjunto y prácticamente ya estaríamos añadiendo la maleta a nuestro conjunto vale una vez que ya lo guardamos nuevamente vamos a menor interacción seleccionamos el nombre con el cual nosotros que guardamos ese conjunto y si te das cuenta ya logramos pegar hemos creado un nuevo color de maleta y lo hemos pegado añadido a nuestro conjunto vale entonces ya sabes si te gusta el vídeo compártelo suscríbete dale en la campanita déjame un like un buen comentario yo soy GOLESPAIDER nos vemos en el siguiente vídeo un saludo adiós